Chirling Massa 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 El servicio a la comunidad, el servicio a los colaboradores y trabajadores que están para servirnos a nosotros pero nosotros a ellos y el servicio para la sociedad en general. ¿Y cuáles son las claves en Cocolate para un buen servicio? Hacer sentir al cliente totalmente tranquilo, cómodo y saber que sus bebidas van a ser personalizadas y que siempre va a tener una satisfacción al final de la experiencia porque lo más importante además de respetar el café como una bebida y llevar a cabo sus rituales y las preparaciones como son, lo más importante es que nuestros clientes salen con una sonrisa de que han aprendido algo. Creamos cultura de café y eso es lo que a ellos les encanta, aprender. Bueno, Shirley, vamos a ir a buscar a su socia para hablar con ella y que también nos cuente su versión de la historia. Bueno, ya escuchamos a Shirley, ahora a Lina que es su socia en Cocolate y Café, premiadas esta noche, felicitaciones Lina. Muchísimas gracias, muy contentas. Bueno, Lina, a ver, ¿qué es lo que más recuerda usted del inicio de la compañía cuando convirtieron esa idea, la sacaron de la cabeza y la llevaron a la realidad? Bueno, lo que más recuerdo es ese entusiasmo que teníamos de formar un proyecto de vida diferente. Cuando uno es empleado y lleva muchos años trabajando en las empresas privadas, pues no se visualiza como en algo completamente diferente. Entonces, ese sueño, esa ilusión de poder seguir adelante, de tener un proyecto de vida, eso es lo que permanece en mi mente en todo momento. Y es lo que me fortalece, obviamente, para seguir. Bueno, parte de la idea y la esencia de esta entrevista para nuestro programa de Televisión Negocios en tu Mundo es traer como esos aprendizajes que ustedes han tenido como emprendedoras y que lo compartan con otra gente que con seguridad ese conocimiento le va a ser muy útil porque ellos también quieren emprender. Bueno, lo que hemos aprendido a través de este año y medio que tenemos de experiencia, a pesar de ser una empresa joven, es poder concientizar a nuestros propios empleados, a nuestros colaboradores, a que ellos también tengan sueños y puedan seguir adelante con esas empresas. Definitivamente, cada momento no tan positivo para nosotros es una fortaleza. Entonces, eso es algo que definitivamente todo emprendedor tiene que tener introyectado, necesariamente. Bueno, y desde el punto de vista de exposición, de que la gente las conozca, ¿cómo trabajan ese tema en Cocolate de Café? Increíblemente, a pesar de que las redes sociales son una herramienta en este momento el 100% de muchos negocios, para nosotros lo más importante es que ese cliente se vaya contento porque el voz a voz, el invitar a otras personas por una experiencia propia, para nosotros es la mejor publicidad. Y realmente, nuestros clientes han llegado más por la experiencia que otros han tenido. Bueno, ¿cuál es su mensaje final para los emprendedores que ven el programa en diferentes países de Iberoamérica? Que luchen por sus sueños, que no le tengan miedo a arriesgarse, que no es fácil. La disciplina, el coraje, el tener al menos las ganas y la motivación de salir adelante es suficiente. Lo demás se va yendo, pero que no renuncien a los sueños. Bueno, y hablemos del tema de interactuar, porque ellos también los apoyaron a ustedes. ¿De qué manera y por qué es importante saberse acompañar? No, completamente. Nosotros siempre hemos ido, desde que iniciamos a Cocolate, siempre fuimos abiertas a dejarnos ayudar. Dejarnos ayudar primero, interactuar fue el que nos dio el sí, el primer sí. Y luego fuimos encontrando otros mentores que nos tenían que indicar por qué camino íbamos. Y yo creo que eso hace parte también del éxito que hemos tenido, el dejarse ayudar. Y interactuar, obviamente, nuestro mentor principal. Lina, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el programa de televisión Negocios en tu Mundo. Gracias a ustedes. Muy bien, este Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.